Comenzaron por parte de la Policía de Turismo del séptimo distrito las jornadas de ornato y embellecimiento de los monumentos y parques de la ciudad de Cartago. El objetivo de las actividades que se cumplen, en coordinación con la Subsecretaría de Cultura y Turismo, buscan mantener en buena presentación los monumentos y parques que son visitados diariamente por los turistas. Ya hemos tenido una reunión de trabajo con la Subsecretaría de Arte, Cultura y Turismo, donde ya hemos fijado los lugares que vamos a realizar o que vamos a intervenir para embellecer estos entornos y estos monumentos. También vamos a involucrar a la comunidad en general con el fin de que tengan el sentido de pertenencia y cuidado por los mismos, porque es un patrimonio que nos pertenece a todos los de Cartago y por ende todos tenemos una corresponsabilidad para el cuidado, mantenimiento y conservación de los mismos. La Policía de Turismo viene coordinando las labores para la recuperación del busto del artista Luis Alberto Posada, que fue víctima de los vándalos. En el monumento de Luis Alberto Posada, desafortunadamente algunas personas manipularon o alteraron este monumento. Ya nos hemos reunido con el Subsecretario de Arte, Cultura y Turismo, con personal de Cartagüeña de ASEO y Policía de Turismo liderando esta actividad con el fin de hacer la jornada de intervención, recuperación, ornato y envejecimiento a este sector, con el fin de poderlo dejar nuevamente en su estado original. Ya se viene adelantando ese trabajo, posteriormente ya tenemos una fecha establecida donde vamos a hacer la jornada integral para recuperar este entorno y pues devolver a los cartagüeños este monumento como debe estar. En el ecoparque de la salud también se adelanta una jornada de sensibilización sobre el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. En el parque de la salud estamos haciendo una actividad, una temática de prevención que venimos desarrollando como es turismo ecológico, turismo ecológico en el sentido de que la gente, la comunidad visita este sitio para hacer sus actividades, bien sea de físicas o bien sea ir a visitar, a encontrarse con la naturaleza. Entonces estamos haciendo una actividad de prevención con el fin de que la gente sepa y ajote los comportamientos adecuados en esos entornos naturales y también sensibilizándolos sobre los comportamientos contrarios porque recordemos que en el Código Nacional de Policía y Convivencia también se marcan comportamientos contrarios a la convivencia y también sobre los posibles delitos al medio ambiente y los recursos naturales que de pronto desafortunadamente la gente por desconocimiento se puede ver involucrada. Venimos con toda la motivación a hacer nuestro trabajo como policía de turismo, la experiencia ha sido pues muy insensacta, muy positiva, donde buscamos cada día sensibilizar más a las personas, a toda la comunidad en general para que, como le decía a mi su intendente, cuidarnos estos entornos, no solo turismo ecológico, turismo patrimonial, sino todo el entorno en general del municipio.